tengo que comprar yo un libro contra la llave y yo me gusta el like de los 60 FPS ¿es el vídeo? a muerte por equipos pero tiene una banda van dos casi iguales voy con mi arma rosa 5, 4, 3, 2, 1 ¡al turro! vamos a ese ping que tengo que me quito todas las armas ¿me gusta uno de la derecha, please? ¿quieres entre todo el turro como tú dices? ya tenías que haber ido a la derecha tranquilo, mucha renta pero me mola ir por detrás estamos por aquí, la derecha le he pillado por el lado izquierdo ahora no se ni donde hay nadie hay uno que va agachado disparando a agachar ¿y este que estaba? esperando que saliéramos por aquí ¡son! 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 ¡pero puedo coger mi agados y estaba tomando por culo! me gusta quitar muertes le pego un cargador, bueno, cargador no, con el agadero pero... no se cuantos sí, pero me lo has dejado para mi calentón ¡cagador, no, que me es cagador! la he mavestillado vale, era un puñado, tío, y yo veo la FIS que no sabe el nombre amarillo mío y yo digo, coño, ¿qué coño ha pasado ahí? es que hay alguien, es que hay alguien yo no sé dónde está la peña, tío son malitos, un poco, creo bueno, lo he contrapado con las caras malas, no sé, si es un grado está la puta peña, tío ¡comida! wow, estaca, chaval, se la reminenta en el aire jiji, jiji he quitado un huevo esto, tío llega una runa demoníaca joder, está tocadísimo, chaval es que lo estoy reventando y nada una runa demoníaca aparecida ya la ha quitado estaba de aquí esperándola no sé si me han matado, sí, creo que he matado uno eh, eh, que soy yo, Willy tranquilo no veo a nadie, tío rápida es ¿qué coño está? madre mía, lo veo me ha dado a una aquí no veo me lo quitan, tío joder los robo, no me da mi asistencia, tío nada, se me pasa a la velocidad y no me ha matado a nadie muy bien tengo 100, tengo 100 de armadura soy un puto ataque tío, en serio que venga, hermano picante no se me destaje el punto, tío padre, tío no sé, pero acabo de cargarme a un puñado con la mierda revancha activada arriba como he puesto este mapa del infierno se la han cerrado joder, que bueno no sé, tío lo bueno para que la granada ayuda a un huevo, tío es como el shadow, tío tiene una buena puntería con la granada, tiene hecho casi con las dobles que se vuelve loco, se vuelve loco se ha entrado gente, creo ¿sabes que se van a pelear, tío? ¿cómo? se van a pelear, tío mi polla y tu boca me van afuera arriba o mi polla y tu paladar toma, toma eso sí eso sí ¿eh? ¿quién me ha matado? ¿qué dices? ¿qué dices? ¿se ha caído cuando le maté más de un pie a mí o qué? ahí estamos, de buena ahí, Mario Dios gracias no hay parta que me lo digas ese tío campeano, dime, tío ¿has visto en la esquina? chavales, he dejado la tapa o cómo tardar, tío la runa, runa, runa vale, detrás detrás, detrás ¿cómo escala esto, tío? me voy a dar cuenta este juego se campea, está muerto eh, la doble velocidad la han puesto, tío la doble velocidad, tío la he matado, ¿eh? de hecho, donde estoy yo, hay un parmese de velocidad no sé dónde está la peña, tío ¿dónde sale la alma gorda? lo he matado, ¿eh? lo de la alma gorda me ha quitado un tochaco que flipa, está por aquí, por aquí, sí, tío por ahí con dónde va, venga, me voy a dar dos me ha matado, ¿eh? puta, ya va el alma gorda vale, no pillas, vale uff, he pillado, metí escena detrás, detrás, detrás quedan diez bajas oh, que me he tirado la bomba jajaja he metido la granada yo solo que bien 7 segundos, no he aguantado a nadie con las minas temporizador activado dos, uno quedan cinco bajas joder, mía ah, me he dado un minas nada, es posible que voy a hacer joder, mía necesito vida venga, ya, tío cuéntame que mal, que mal que mal, que me ha matado dos o tres veces yo digo, no he hecho nada jajaja paliza usted, chaval de paliza en paliza y quiero volver eh, mira quién está, segundo el fucker, ¿qué pasa contigo, tío? mira, mira, haz, haz, haz toma, toma jajaja 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 pero, ¿cómo me he caído tercero si estoy segundo ahora? pues no lo sé jajaja hemos empatado juntos, ya han puesto en el podio tercero, pero ahí, segundo mire estamos empatados, pero en verdad en el podio me han dado a mí empatados eso es por tener pene, si decides no tener por fin rojo por fin rojo por fin, tiene micropenis en la conexión así tengo ya mejor pin que tú, tal, madre mía, que bromaza que bromaza